El estado de guerra fría en el mundo se vuelve cada vez más alarmante. A cada momento es más claro cómo actúa el Imperio Británico dentro de los gobiernos del mundo para garantizar que la guerra nuclear ocurra. Esto se está llevando a cabo mediante agentes del Imperio, colocados estratégicamente dentro de las naciones. A agentes que se encargan de generar desestabilización política para poner gobiernos que sean funcionales a sus intereses. Pero antes, ¿a qué llamamos Imperio Británico? Un imperio no es una nación que se extiende para conquistar territorios. El imperio es la manifestación del principio oligárquico, en donde existe una sección minoritaria de la sociedad que domina a la mayoría, suprimiendo la libertad mediante un sistema económico opresor que tiende hacia la esclavitud. Esta oligarquía dice ser superior al resto de los seres humanos, a los que consideran ganado. Es decir, si son muchos, los matan. Si se ponen revoltosos, los matan. Y si se vuelven muy inteligentes, los matan. Desafortunadamente, ese es el sistema bajo el cual vivió la humanidad prácticamente toda su historia. Jamás nos libramos de esa dominación oligárquica. Lo importante de entender es que hoy existe un solo imperio, y es de origen británico. No estamos hablando del pueblo inglés, sino de esta oligarquía, compuesta por la corona británica y los grandes parásitos económicos, como los bancos del grupo Interalfa, por ejemplo. Esta oligarquía domina a través del control económico. Ellos hicieron las reglas del juego del sistema económico liberal bajo el cual vive el mundo hoy. Y por lo tanto, debemos destruir ese sistema, cuyas reglas entran en la economía, en lo financiero, en el dinero. El sistema que impone límites arbitrarios al crecimiento. De otra manera, vamos a perder. Ahora, la manera en que actúan los británicos es a través de las redes políticas ubicadas estratégicamente en las naciones. A esto nos referimos cuando decimos agentes británicos. A las personas que trabajan desde dentro de las naciones en favor de los intereses de la oligarquía financiera internacional. Por ejemplo, es destacable lo que hizo Medvedev a fines de septiembre, cuando echó de su gabinete a su ministro de Economía, Alexei Kudrin, justamente por estar trabajando para los intereses de los banqueros, ya que él quería involucrar a Rusia en los rescates financieros hiperinflacionarios de la Unión Europea. Kudrin es un típico agente británico. Y hoy es a través de estos agentes, como Obama, que se quiere llevar al mundo hacia una guerra termonuclear que elimine a más del 80% de la población mundial. Pero así como históricamente vivimos dominados por el imperio, también históricamente existe la lucha representada por los que defienden los intereses de sus pueblos. No es casualidad que los gobiernos que defienden el bienestar social son también los gobiernos que se están desplegando para frenar esta guerra. Esto lo vemos en el caso de Rusia y las movidas estratégicas de Putin y Medvedev para disuadir a Estados Unidos de iniciar un ataque en Siria. Por otro lado, también existen líderes políticos y militares formando una resistencia en las naciones que están promoviendo la guerra nuclear, a pesar de la locura de sus dirigentes políticos. En Estados Unidos vemos a Lyndon LaRouche, que desde que Obama asesinó a Gaddafi ha estado denunciando esta guerra nuclear británica. Existen también generales en los Estados Unidos que representan una fuerte oposición a los deseos genocidas de Obama, así como también círculos militares en Israel y otros países. Pero, la semana pasada, esta oposición recibió un golpe tremendo, con una desafortunada declaración de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien, bajo órdenes de Obama, condenó el supuesto fraude en las elecciones parlamentarias de Rusia, donde Medvedev ganó con casi el 50% de los votos. Este fraude, sin embargo, nunca existió, sino que fue un invento británico para desestabilizar políticamente. Lo que pasó, en realidad, no fue que el pueblo salió a reclamar sus derechos, porque acuérdense que eso es lo mismo que dijeron de la guerra de Libia, y después mataron a Gaddafi. Las protestas que vimos esta semana, en Rusia, en realidad fueron organizadas y financiadas por Mikhail Gorbachev, el más grande traidor a Rusia y enemigo personal de la Rush y Vladimir Putin. Este es el Gorbachev que, en la década del 80, rechazó la oferta de Reagan para unirse en la construcción de un escudo antimisiles de láseres, que se ubicaría en el espacio, la llamada Iniciativa de Defensa Estratégica, o SDI, que hubiera dejado obsoleta la guerra nuclear. Con este rechazo al desarrollo tecnológico y la cooperación económica, Gorbachev hizo colapsar a la Unión Soviética a finales de los 80, y dejó intencionalmente abierta la puerta para que, en el futuro, pudiera volver a entrar en escena la amenaza de genocidio a través de la guerra termonuclear. Gorbachev es un agente británico y siempre lo fue, y es muy importante tener eso en cuenta para entender qué fue lo que pasó en Rusia la semana pasada. Existe evidencia que deja muy claro que Obama trabajó con Gorbachev para atacar a Hillary Clinton, para destruir cualquier tipo de cooperación e intentos por evitar la guerra nuclear. Gorbachev estuvo en comunicación con Obama y con Susan Rice, la embajadora estadounidense de Naciones Unidas, semanas antes de las elecciones parlamentarias en Rusia. Horas después de las elecciones, Gorbachev denunció un supuesto fraude y exigió que se realizaran nuevas elecciones. Esto se aprovechó para desatar una oposición a Medvedev y Putin en varias partes del mundo, a la vez que se generaban movilizaciones populares de protesta. Para promover esta oposición popular al Partido Rusia Unida de Putin, se metieron millones de dólares a través de organizaciones de las que el mismo Gorbachev forma parte, y a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. El primer ministro Putin analizó estos sucesos durante una reunión partidaria, diciendo que somos una potencia nuclear y seguimos siéndolo, y eso causa una preocupación por parte de nuestros socios. Así que nos dieron un coscorrón para que no se nos olvide quién es el amo de este planeta, y para que obedezcamos y nos demos cuenta de que ellos tienen palancas de influencia dentro de nuestro país. Y cuando ellos empiezan a financiar algunas organizaciones nacionales, que supuestamente son organizaciones nuestras, pero que están esencialmente trabajando con dinero extranjero y bailando al son que les tocan los países extranjeros, dentro del proceso electoral. Entonces eso es impermisible. Es clarísimo que Gorbachev se está moviendo tal y como lo hizo en los 80, para bloquear una cooperación entre Estados Unidos y Rusia, que aseguraría la paz mundial. Gorbachev siempre fue un agente británico que se dedicó a la desestabilización política. Y hay que tener cuidado, porque hay líderes políticos de otras naciones, que son bastante cercanos a él. Luego de que esto sucedió, Obama ordenó a Hillary Clinton hacer una declaración, condenando el fraude electoral de Putin, incluso antes de que ella tuviera oportunidad de hablar con su padre ruso, Sergey Lavrov. Esto es muy importante, porque Clinton era la única persona en el gobierno de Obama que trabajaba honestamente por mantener buenas relaciones con Rusia, siendo ella una puerta para la cooperación. Naturalmente los rusos respondieron con criticismo ante la ofensa por parte de Clinton, remarcando que ella había calificado de injustas las elecciones incluso antes de tener el informe oficial sobre los resultados. Luego de esto, Obama volvió a comunicarse con Hillary Clinton, y esta vez para decirle que había estado muy suave en lo que dijo, y le ordenó hacer declaraciones más agresivas, probablemente amenazándola. Lyndon LaRouche denunció todo esto en su último artículo, llamado Fue un error de Hillary, en el que dice que la creencia infantil de que la guerra y emprendimientos parecidos son análogos a un juego deportivo entre equipos rivales, que fue el juego en el que se atrapó a Hillary Clinton por las presiones irradiadas por el criminal lunático presidente Obama, es la única lectura competente de los comentarios que evidentemente la señora Clinton fue inducida a emitir, aparentemente sin ningún asesoramiento competente de las fuentes de inteligencia disponibles e importantes. Esto es típico del perfil psicológico de Obama. LaRouche dijo en 2009 que Obama era un caso de narcisismo extremo y que está siguiendo el patrón del emperador romano Nerón. En esto acordaron varios expertos que han diagnosticado la locura de Obama desde entonces. La situación que nos enfrentamos en los Estados Unidos y en el mundo es comparable en muchos aspectos a Roma de la dictadura de el emperador Nero. La characteridad de los presidentes de estos condiciones es de esa forma. Él va a eliminar, como Nero se hacía, todos sus propios advirtieron de fuera de esa particular team. En ese punto, con la situación del mundo deteriorando, podemos abordar la situación de una situación no recuperable en este planeta. Podemos ir a una nueva edad escala de toda la humanidad. Y por eso ese cambio debe ocurrir ahora. Pero Rusia y Estados Unidos no son los únicos objetivos en estas operaciones británicas. Como dijimos antes, el mayor enemigo de los británicos es el desarrollo económico y el bienestar general. El imperio se dedica a través de su sistema financiero a generar desestabilización política en todos aquellos gobiernos que luchan por desarrollar su potencial económico y social. Este fue el caso, por ejemplo, durante el gobierno de Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner en Argentina. Tal y como ella lo señaló el sábado 10 de diciembre durante su discurso de asunción presidencial. Y también soportar cinco corridas cambiarias que las corporaciones hicieron creyendo que este gobierno iba a ceder. Que se den por notificados yo no soy la presidenta de las corporaciones. Soy la presidenta de los 40 millones de argentinos. En un periodo tan peligroso de la historia es fundamental entender quién es nuestro enemigo, cuáles son sus facetas y cómo está operando. Porque si no, es imposible luchar por evitar la guerra nuclear inminente. La única manera de desactivar sus capacidades de destrucción del progreso es reemplazar el actual sistema financiero que se centra en el dinero por un sistema basado en la economía real que se enfoque en el desarrollo creativo de los ciudadanos para no poner límites al crecimiento económico. Difunda nuestros videos para que más personas tengan acceso a esta información tan necesaria que está siendo censurada por la prensa hegemónica. Gracias.